. 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 Espera nada, tenemos que platicar ahí, para platicar con Rene. Fue bueno que si le pusieron alto a Rene, porque la verdad yo que dice, mi hermano mayor tiene que andar 100 veces en mi estado de línea. Yo creo que también que era porque andaba algo molesto, porque es medio mundo, ya está hablando de vieja. Yo creo que todo eso. ¿Por qué eso fue con el buchito de desquitar? Pues sí, pero es culpa también, el pobre niño. ¿Es culpa? Pues sí, es culpa también, pero fue uno de desquitar. ¿El pobre viejo pagó los platos rotos de ella? Pues sí, sí, sí le dije. Eso fue lo que me dijo ella. ¿Ibamos a platicar con Rene? Ojalá que sí lo haga, como le digo, porque la verdad, eso está malo que andan haciendo. Ella no tendría que hacer así. Yo creo que ella me dijo lo que iba a platicar ahí. Sí, como le dije, sí, ojalá que sí, que se lo haga. ¿Qué haces? No es justo que la dejo con cubre. Si quiere me espera aquí un rato, voy a dejar esto en el mío. ¿Vas a ver el pan? ¿Me haces? ¿Me haces el tiempo? Sí, quizás me hagas un poco más arriba para esperar algo más arriba. Sí, pero ahorita está abierto. Sí. Parece más precisos a la voz. Me voy a pedir que quiero aprovechar de estar aquí platicando con usted. No, sí, hay que aprovechar. Sí. A ver, rapidito lo hubiera dejado en una carrerita. Sí, a ver si tiene razón. Ven en el barrio. Papi voy a dejar. Pero pues, me espera. Sí. Cuando lo digo que no está aquí, voy a ver si está más arriba. ¿Va a caminar para la carrerita? Sí. Papi, vamos a ver. Te voy. Te cuento a tu mamá. Te cuento a tu mamá, eh? No sé. What's going on? ¿Qué pasa? ¡Te cuento a tu mamá! ¡Qué pasa a tu mamá! ¡Sí! ¡Ay! José! ¿Qué hace? Ay, ¿Qué le pasa? Sé Buen te jembrado. ¿Qué le pasó? ¿Por qué está así? Problemas siempre. ¿Siempre con ella? ¿Y ahora qué le pasa? Tantas cosas, voy a discutir con ella. Que no se ponga así, no se ponga así. Para todo hay solución. Sí, yo sé, pero no sé hasta dónde. Pues para aguantar mi corazón, ya está. Sí, lo entiendo, porque parece algo similar, pero igual, como le digo, no se ponga así porque... No, que ahora sí la la ofendí yo. ¿Y eso? ¿Por qué le dijo? Que a ella. Dijo un montón de cosas, tantas. Pues sí la ofendí. ¿Le ganó un poquito de coraje? Sí, la llegué conmigo en cierta persona. Quiero ver con ella. Abrazado y... No, claro. No. No. Recuerde que siempre hay confusiones, José, y una vez me comete errores de pensar de que es otra cosa, tal vez no es eso. Yo sé, claro, pero... Pero no se ponga así, tranquiliza, porque la verdad, este... sí es... siente algo... mal verlo así. Sí, la... la verdad, la... la regué, pues... y... la ofendí demasiado, y... y creo que ahora... está difícil que me vuelva a querer escuchar. Sí se puede, José, se puede. Lo que pasa es que... es de buscar la manera. Yo ya pase por problemas así, como le digo, y pues mira, después de tanto regamos las cosas con él, y... se puede que todo va bien ahora. Sí. Igual puede pasar con usted. Sí, pero como mientras... hay que alguien que se ande intrometiendo... y más que uno es bruto, siempre más interpreta las cosas. Por eso... a eso... porque usted más interpreta las cosas... tal vez haya una explicación había para lo que usted vio. Sí, yo creo que... Recuerda que el día lo que pasó con nosotros también, lo que... pues ella dijo que conmigo era la música, que a mí me estaba cantando y todo, y no era así. Sí, pues... ella se confundió y creo que... a lo mejor pues digo yo que lo mismo me pasó a mí. Por eso... es que a ese punto yo... de que una veces no es de... dejar sellar por lo que ve. Más que... ella traía... yo digo que como que era un mantelito... y hasta que lo aventé por ahí. Una cosa... cree que no, pero tan bajo yo. A veces los celos... los celos son bastante... Sí, hacen ver lo que no ve. A veces eso lo hace a uno... pensar cosas diferentes. Porque ella venía bien. y me estaba listo por ahí. Imagina la relación que tuvo Juan. No tenía que hacerlo, porque sea como sea, es un mujer. Sí. Tiene que respetar más, ¿cierto? Tiene que andar muy en la dama. Sí. Ya sabes, José, que... pues... aquí tiene una mía, que siempre se va a apoyar en sus problemas y pues... es de... escuchar siempre. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Pero yo te lo voy a ayudar. No, no. No, no. No le vas a ayudar. No, no le vas a ayudar. Si, me voy a llorar y llegar con otra ganada. ¿Cómo quieres que no llore, Caro? Si ella es todo para mí. Pues sí, yo lo entiendo, yo entiendo eso. Sí, yo lo entiendo, pero como le digo, busquen la solución a los problemas. Con estar aquí no voy a hacer nada, tú estás llorando triste aquí. No, Caro, si mire, regrese tantas cosas. Me dije tantas cosas que no se imaginan. Pues sí, pero es que eso a veces lo hace uno enojado de decir cosas que después se arrepienten. Pues sí, pero a veces es muy tarde cuando uno se arrepiente. Cuando uno de las malas personas es tarde o se siente la solución para todos. No sé si yo nací para sufrir tanto. No es eso lo que pasa, que a veces hay mal entendido, como le vuelvo a arrepentir. Y también hay personas que también se empeñan en hacerlo quedar mal a uno. Tal vez por eso que también usted tiene tantos problemas. Quizás a lo mejor tenga razón, porque pues siempre sabe con quién la viene. ¿Con quién la viene? Juan. El Juan siempre anda, anda metiéndole. Imagínese si la vio con Juan y sabiendo que Juan lo que quería es verlos mal. Como le digo, si Juan es el que anda metiéndolo ahí. Pues sí, pero es que imagínese usted también. Sabiendo cómo es Juan, se pone a poner atención a las cosas que él hace. Si fuera como es Juan, creo que habría alguna explicación, algún tipo de explicación, para que recuerde que con mujeres se sienten. Por eso, eso también pasa si no solo a lo que usted pudo, ¿no? Ay, reclamándome, amiga, ya. ¿Ah? ¿Por qué? No, tranquila. No, 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 no. Miren, escuchenme, la verdad me arrepentí de lo que le dices. ¿Por qué pues? Es que hasta me inventó las cosas que yo traía, ¿ah? Es que me enojé. ¿Yo está arrepentido de haberlo hecho? Entiendanme, me enojé. Entiendanme, ¿qué quieres que lo entienda? Tranquilices mucho, está alterando y yo no me quiero así. Tranquilices. Lo que me enoja es que ahí llega, que es celoso, no sé qué, no sé cuándo, y no sabía lo que estaba pasando. ¿Ah? Sí, ni tampoco. Ni me dejó explicarle las cosas como eran. Mire, yo estoy sufriendo por usted, porque usted viene enterada. Estoy sufriendo por usted. Ni tampoco lo que usted viene a decir. Qué bonito, ¿cómo sufre? No estamos haciendo nada malo. Si no, no estamos hablando con él. No se ponga así tampoco. No, porque, ¿quién era el que estaba en los brazos de quién? Yo no estaba en los brazos. Pero no sabía por qué. Pero yo no estaba en los brazos de nadie. Ah, como si no lo estaba abrazando. No estaba abrazando. Así le estaba haciendo. Y sí, me sentía bien que ya me estaba haciendo así. Vaya. Vaya. Pero yo no sé por qué usted viene a reclamarme. Si yo me quedo claro lo que me dijo. ¿Y entonces? ¿Por qué dice que está sufriendo por mí y le quedaron claras las cosas? Sí, que sí estoy sufriendo por usted, porque aún la amo. ¿Por qué me viene a reclamar por mí? Sí. Pero yo no lo entiendo. ¿Por qué no lo entiendo? ¿Prépóndelo? ¿Qué quiere que él le responda? Lo que le pregunté, si aún la amo. ¿Tú no crees que? Aún la amo. ¿Y por qué me viene a reclamar y usted no siente nada por mí? ¿Por qué me viene a reclamar? Sí siento, pero la verdad que últimamente todo, ya lo estoy perdiendo totalmente. Una vez en la foto no tenemos por una gente que está discutiendo porque nunca hablé nada. Miren, ¿quién fue la que me dijo que me aventó los anillos? ¿Ah? ¿Quién fue? Ah, ¿y quién fue el que llegó haciendo un gran alboroto ahí? ¿Y quién fue? ¿Y quién fue? Yo estaba en los brazos de Juan entonces. Sí, yo era, pero no sabía por qué estaba en los brazos de Juan. Y sinceramente estaba agradeciendo lo que había hecho por mí. Sí, pero por no aceptarme a mí, porque yo pudiera andar con usted. Oh, se tranquice, señor, por no aceptarme a mí. ¿Usted me lo ha demostrado? ¿Ah? ¿Ya ha demostrado para que yo lo acepto otra vez? No me deja que se lo demuestre. Usted me aventó los anillos y me dijo que le importaba el matrimonio y el divorcio que me pidió y no sé qué cosas. Sí, ¿y usted bien rogado que me dijo no hagamos las cosas bien? Sí. ¿Usted bien clarito me lo dijo? ¿Sí se lo doy? ¿Ah? Pues sí. ¿Por qué? Porque usted quería andar de arriba para abajo. Pues sí, ¿y no usted me dijo que usted iba a buscar otro, po? Usted fue el que me dijo primero que usted cualquier mujer lo podía agarrar, ¿ah? ¿Y por qué no se busca otro, po? Pues quédese con ella. Pues allá aquí me quedo con ella. Quédese con ella, aproveche. Y ella sí me tranquiliza. ¿Y sabe que ella no va a hacer lo mismo como usted? Ya lo vamos a ver. Yo mejor prefiero quedarme sola y no andar buscando otro. Bueno, pero eso fue lo que usted me dijo. Ya si usted quiere buscar otra mujer, pues búsquela. Es que las cosas no son como usted está imaginándola, ya me ponga así tampoco. Dejote también controles en la situación. Sí, claro, gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias, gracias. Es por la mía. ¿Por qué no se queda con ella? No, con ella me voy a quedar, pues. Víjese. ¿Ah? Diste vos, que sea lo que usted quieras. No, yo no me voy a buscar nada. Ya hombre, tranquilícense ya. Prefiero quedarme sola para no tener estos problemas. Es lo que usted dice. Lo que usted dice. Ya vamos a ver. De pelear. Prefiero quedarme sola. Y el amor que me tenía, el amor que me tenía. Ya no me sigas preguntando, ni siquiera tiene otra mujer, pues. No se deje pelear ya. ¿Qué me está preguntando? El amor que me tenía. Pues ya no está. Esa es la respuesta. Ya no está. Ya no está porque usted le hace caso a los problemas. Porque a lo que le dicen, todos hay paz. No se altera. Dejen de pelear. Ya hombre. Usted no se meta. Que es con él. Yo lo hago porque los dos consideran mis amigos. No es porque quiera quitarle a su madre como usted piensa. Que es su mujer, pues. ¿En qué se mete usted? Es lo que dice él. Yo le he dicho algo acaso. Yo no he dicho nada. Yo lo que dije es que yo tengo la mía. Yo estoy tratando de que él se porte bien con usted. Para que todo se arregle. Bien y así. Sí. Ya se van a arreglar las cosas. Ya se van a arreglar para mí, sí. No sé, para usted. Sí. Para mí también. Porque ya voy a quedar sola. Va. Ya vamos a ver. Por eso ya se van a arreglar las cosas. ¿Van a buscarse el suyo, pues? No. No tengo necesidad para tener otro marido. Lo que usted dice. Ya suficiente con el que tuve. Pues lastimosamente pues no me fue bien. Pero porque usted no me supo querer, no me supo apreciar. Ah. Ah. Ah, ah. Sí. Ah, ah. Sí, sí. Para decirle que se intercuenza. Ah, ah. Sí, ya quédese con ella. y aquí me quedo con ella. No, Jose, pero usted también se pone en un plan que estoy aconsejando que no haga eso y es lo primero que hace. Yo sufriendo por ella, ella me viene a agredir también. Otra cosa que diga es que yo soy su mujer, que se ve bien eso. Yo estaba apoyándolo nada más. No, dije eso. Dije que ya la tenía. Que ya tenía su mujer. ¿Y por qué me abrazó a mí entonces? Para que ella viera que no estaba tan perdido. No, pero no. ¿Cómo crees que va a ser eso, Jose? Después los problemas son para mí, después con ella todavía los tenemos. Y es lo que yo menos quiero tener más problemas de lo que yo tengo, ¿ya? ¿Pero usted no le sufre como yo ando sufriendo? Usted dice que no. No. Es lo que usted piensa. ¿Y qué pasa aquí? ¿Tiene el caminador ahí que está abrazado usted? No, no. No, es que Jose aquí que se ponen un plan bastante. Pues es caro. No, Jose. Es que no se pongan en ese plan. No se pongan en ese plan. Ya le dije, ya. Hacen arreglan las cosas. No. Tienen caro este. No, hombre, Jose. Usted qué barbaridad. ¿Qué pasa aquí? No entiendo. Es la cara mal. Usted presta las cosas también. No. Una cosa es que yo estoy apoyándola. Jose. ¿Ten que se pongan en ese plan también? Hoy como que soy piñata me abrazaba aquí. ¿Por qué? Usted tiene la culpa. No. Yo estoy tratando de ayudar. Y usted se pone abrazando ahí. Pero yo le estaba haciendo así como amigo, mira. No, pero... ¿Usted qué pasa? ¿Quiere que me conté ahí? ¿No? ¿Qué pasa con Ayami? ¿La cara me está avanzando? ¿Ya? ¿Lo deciste? ¿O no? ¿Para creer que viene Ayami? Y yo lo que le estaba haciendo así a la cara? Pérez, hombre, José. Imagínense. Después que van a pensar. ¿Ese es un problema? Mira. Mira, mira. 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 Mira.